Nos vamos entonces a Itagüí. Un general, hay que decirlo, sí en retiro, es el asesor de seguridad y convivencia del actual alcalde de Itagüí, que además, Paula, sí, él está dentro de los amigos del senador Trujillo, ¿no? Sí, señor, recordemos que cuando hicimos esa ruta que llevaban los carrotanques de Cúcuta, Guajira y el departamento de Antioquia, aparecía, por supuesto, en muchísimas fotografías, el alcalde Diego León Torres con el senador Carlos Trujillo y también con el diputado. Ah, claro, Diego Torres tiene nombre cantante. Sí, 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 señor. Me acordé por el nombre. Color Esperanza. Color Trujillo, Diego Torres. Bueno, muy bien. Entonces, Mauricio, ¿qué fue lo que usted encontró? Pues, Juan Pablo, es un contrato que se hizo en el municipio de Itagüí con el fin de prestar esta asesoría en seguridad y convivencia. Es un militar en retiro, se trata del general en retiro, Edgar Correa Coppola. El general en retiro, pues, está vinculado con la alcaldía directamente y cumple diferentes funciones. Vamos a ver ese contrato que se firmó con la alcaldía de Itagüí. Este es el documento en el cual ya, pues, el municipio, con el oficial en retiro, pues, suscriben esa actividad contractual. Ahora, dentro de sus funciones, Juan Pablo, y ya vamos a ahondar en ellas, porque, ¿por qué llama la atención? Está, vamos a ver el siguiente documento, asesorar y acompañar al alcalde municipal en todos los procesos y evaluaciones en la tarea de decisiones relacionadas con seguridad y convivencia. Otra es realizar un estudio general para el municipio de Itagüí, valorando los factores que tengan incidencia en temas de seguridad y convivencia, apoyar consejos de seguridad, acompañar el direccionamiento de la gestión de seguridad propuesta por el alcalde municipal y la Secretaría de Seguridad, también acompañar y efectuar los enlaces necesarios dentro del proceso de aplicación de las políticas públicas de seguridad, garantizar la estrategia de seguridad y convivencia, realizar verificaciones en el plan integral de seguridad y convivencia, acompañar el proceso para la prevención y disminución de los índices de inseguridad, apoyar los procesos de innovación, servir de enlace para promover la presencia de las fuerzas militares y la fuerza pública en el municipio, pues también propender, ojo a este, por la solución pacífica de los conflictos y el acercamiento de la población itagüiseña a la institucionalidad dentro del marco de aplicación de los derechos humanos. También, pues, hacer acompañamiento en todas estas, Juan Pablo, manifestaciones sociales, entre otras funciones. Son por lo menos unas 22 funciones las que tiene que ejercer este oficial. Vamos a ver de quién se trata. Este es el general, trabajando ya con la alcaldía. Mírelo, Juan Pablo, ahí está. Es el señor... Ese es el asesor. El asesor. El general en el retiro. El señor. Edgar Correa Coppola. Es el general que allí se encuentra. Vamos a dar la siguiente imagen. A ver. Donde está trabajando. Pues con el equipo... O sea, él está como en el tema de seguridad, ¿no? Tema de seguridad, siempre está reunido con los militares, con el alcalde, con altos funcionarios de la alcaldía. Y, pues, es su función, ¿no? Y, pues, vamos a darle la siguiente fotografía, claro. Hasta ahí, ¿todo bien? Todo bien, Juan Pablo. ¿El problema es? El problema es, Juan Pablo, que de días atrás, bueno, años atrás, él está vinculado, por lo menos mencionado, dentro de una investigación penal, por los falsos positivos. Los unos militares, Rafael Aristizabal, a quien sigue en la W, correo, en la W, él sacó un informe, según el cual unos militares dieron su testimonio. Esto fue una nota del 5 de julio de 2022, de 10 militares que hablaron sobre lo ocurrido en la cuarta brigada. Y eran exintegrantes de las Fuerzas Especiales de Medellín a FEUR, por hechos ocurridos entre el 2003 y el 2007, y que tienen que ver con falsos positivos. Allí se mencionaba que el general retiro, Edgar Ferrucio Coppola, pues, tenía conocimiento de un llamado kit de legalización. ¿Se acuerda esos que le colocaban el arma, las botas, todo, a quienes querían hacer pasar como falsos guerrilleros? Sí. Pues, supuestamente, él conocía de esos hechos, abro comillas, dice, dijo un militar, la primera vez que escuché del kit de legalización fue en una reunión de Estado Mayor por una visita que iba a hacer el presidente de la República a Medellín. No escuché el kit, pero sí el pararrayos. Me decían, es que usted lo único que tiene que hacer es buscarse unos pesos para que compre unos cuantos pararrayos. Mi coronel Correa Coppola, es decir, el hoy oficial, fue el que me dijo eso. Yo no entendía. Y alguien me dijo que el pararrayos era el kit. Granadas de mano, cordón explosivo, un fusil, en preferencia AK-47. O sea, los elementos que le iban a poner a las personas que fueron víctimas. Eso fue lo que se conoció en su momento. Esto, mire, ya le tengo preguntas, tengo que hacer el corte. Rápidamente nos vamos con el corte, Andrea. Sí. Pero sigue la W, vamos hasta las dos, ¿no? Sí, claro, no se desconecten. Y quienes están en la radio, pues, conéctense ya a W Radio Colombia y YouTube. Me imagino, Mauricio, que usted habló con el general Correa Coppola, que está con nosotros. No, señor, nos comunicamos sí con él, nos comunicamos con la alcaldía. Ninguno va a salir a dar declaraciones. Vamos a dar las razones por las cuales no van a salir. Ya volvemos en diez segundos. Sigue la W en digital, así que conéctese ya. Si no lo ha hecho, búsquenos en YouTube. Estamos en vivo. Búsquenos W Radio Colombia. Y sigue con nosotros. Si quiere fútbol o algo más, en la radio, pela de Cielo Francisco. Estamos de regreso. Sigue la W ahora en digital. Usted, Andrea, que si alguien que está a esta hora conectado con nosotros tiene una denuncia, puede hacérnosla llegar a un correo electrónico que va a aparecer acá, ¿no? Sí, claro. Ustedes pueden decirnos exactamente cuál es la denuncia y pueden escribirnos a sigue la W arroba gmail punto com. Y aquí les mostramos trámite de esa denuncia. Sigue la W arroba gmail punto com. Bueno, Mauricio, entonces, retomemos lo que decía el entonces coronel Correa Coppola a sus subalternos de qué era lo que tenían que tener a la mano como pararrayos. Y aquí yo pongo comillas, ¿no? Pararrayos. ¿Qué era como la estrategia supuestamente, según este testigo, para garantizar que quienes fueran? Lo llamaba pararrayos. Me decían, es que usted lo único que tiene que hacer es buscarse unos pesos para que compre unos cuantos pararrayos. Mi coronel Correa. ¿La de Correa Coppola está hoy día procesado por la justicia? Yo estuve averiguando tanto en la Jurisdicción Especial para la Paz como en la Fiscalía General. ¿Por qué? Porque es que estas declaraciones las hicieron estos militares a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la JEP. Y pues uno entendería, pues, si son las declaraciones y no está vinculado al oficial, habría una eventual compulsa de copias. Por ahora están revisando en la JEP si esa compulsa se dio. En la Fiscalía no figura ningún registro, pero como son indagaciones, muchas veces permanecen todavía en reserva. Entonces, oficialmente todavía no está vinculado, pero sí fue mencionado dentro de un documento, Juan Pablo, pues, bueno, una diligencia que es de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero eso es solo una parte, porque al oficial también se le cuestiona por las publicaciones que hizo en Twitter, ahora X, desde 2020, en la que no estaba de acuerdo con muchas posiciones de izquierda. Veamos algunos de esos tuits y, por Juan Pablo, ayúdenme a leerlos. Yo le doy una mano, sí señor. Vamos a verlos. Veamos los trinos. Son esos trinos que se hizo desde el 2020 por parte de, en la cuenta de X, de El General. Mire. Petro Gustavo, eres aquel cobarde que te quedó grande el fusil en las batallas que el Ejército Nacional y el Batallón América libraron en el Cauca. Pero, hoy, valiente, incitas a nuestros jóvenes al enfrentamiento al cual te quedó grande. Rata asesina. Por fin peló el cobre. O el pelo el cobre. Eso. Vamos a ver el siguiente, ahí está. Es una respuesta que da a una publicación que hizo Daniel Quintero Cache. Una mujer inocente murió en Bogotá por la estupidez de quienes creen que la violencia se resuelve con más violencia. ¿Qué tipo de liderazgo para nuestro país puede lograrse este camino? Dice Calle. Responde el general en retiro, Edgar Ferruccio Correa. ¿Qué hablas, la calle o el comunista Petro? Dios no permita que te cagues en Medellín. Ya sabes cómo es en estas bellas tierras antioqueñas. ¿Qué significa ese ya sabes cómo es? General, eso se lee feo, más aún siendo usted, encargado de la convivencia. Se lee feísimo. Es cabrosísimo. No se lee bien, general. Y señor alcalde de Itagüí, bueno. Apreciado Diego Torres, alcalde de Itagüí. Si ese es su asesor en convivencia. O sea, creo que... Vamos rápido, otros de los trinos, papá, los trinos que son muy interesantes. Mire esto. Ahí dice. Edgar Ferruccio. La minga del Cauca, último pataleo del terrorista Gustavo Petro. Siguiente. Vamos a ver el siguiente. Te parece Mauricio como presentando diapositivas. Sí, sí, sí. Este es muy interesante porque es una protesta como podemos ver en la imagen. Sí, los indígenas, la minga. Exacto, en la minga. Y dice abajo, el asesor de convivencia, ¿no? Es que, Paula, hágame un favor, búsqueme en el diccionario de la Real Academia la palabra convivencia. A ver si el general Ferruccio de pronto es que la tiene un poquito desfigurada. Denunciar a esta prole, abusada por la izquierda y usurpada por sus líderes, quienes los mantienen como zoológico en los resguardos, mientras se roban las ayudas y viven a gorra de estos salvajes. ¿Qué dice convivencia? Mire, Juan Pablo, dice, acción de convivir, coexistencia, cohabitación, tolerancia, relación. Siguiente. ¿Tiene otro? Sí, sí, sí. ¿Hay otro? Sí, hay otro. ¿Hay otra prueba de tolerancia del general? A ver, ¿esto qué es? Esto es un video en el que aparece un integrante de la Policía Nacional en una estación de Transmilenio. Las personas que están entrando ilegalmente, se están colando por el servicio, pues lo hacen frente a este uniformado y él no hace nada. Él se queda quieto, simplemente los ve pasar y eso es lo que él escribe sobre ese... Felicitaciones a nuestro policía. Muy bien, no se haga destituir o hasta asesinar. No, señor, usted vale y tiene familia. Este pueblo colombiano no merece sino que lo pisotee la barbaridad para que vivan la realidad. Uy, general, general, convivencia, convivencia. Esto escribió Quique Montoya sobre una publicación donde decía que somos una vergüenza mundial y responde el general. Quique, me uno a su comentario. ¡Qué vergüenza de país! ¡Qué vergüenza entre pocos República Independiente del plateado cauca! Pues Juan Pablo... Eso fue cuando pasó lo del plateado. Sí, señor. Son estas publicaciones... Bueno, ahí hay otro, mire. Bastante. No, no, pero vamos... Es que tengo más temas, por favor. Vamos a hablar con nuestros invitados. Santiago Molina, él es activista y pues quien hizo una publicación, hizo una columna donde relacionaba todos estos hechos, donde se cuestionaba pues la contratación de este oficial en la alcaldía de Itagüí. Bienvenido, Santiago, a Sigue la W. Y ustedes hicieron esta publicación, ¿obtuvieron alguna respuesta por parte de la alcaldía? Porque yo por lo menos estuve buscando al alcalde, manifestaron que no se van a pronunciar al respecto. También buscamos al oficial y nos dijo que tampoco va a salir a dar declaraciones, que eventualmente más adelante lo hará, pero por ahora no. ¿Usted tuvo suerte? Hola, ¿cómo están? Mauricio y todos allá en la mesa. No, pues de hecho a mí el secretario de seguridad, es decir, como el jefe del señor general retirado, me tiene bloqueado pues como en WhatsApp y en las redes. Entonces fue como imposible llegar a ellos. Por otra parte, bueno, la columna que dice se llamó un asesor de extrema derecha en la alcaldía de Itagüí y es porque él se autodenomina en su red social X de extrema derecha. Dice, soy de extrema derecha, en la vida no existen puntos medios, es o no se es y punto. Sin embargo, pues después de publicar la columna, el hombre cambia su publicación, su descripción y pone soy derecho, en la vida no existen puntos medios. Y llama la atención porque sabemos pues con lo que se relaciona estos términos de extrema derecha y además que no estamos hablando de un asesor de carreteras, ni de movilidad, ni nada, sino de convivencia, que es llegar precisamente a puntos medios para poder convivir en sociedad y el tipo pues al denominarse extrema derecha y decir que no existen puntos medios es bastante delicado. Por otra parte, y sumado a lo que mencionaba Mauricio de la nota de la W, hay un informe de la Corporación Jurídica Libertad del 2020 que se llama Paramilitarismo e Impunidad, Violaciones a los Derechos Humanos en las Zonas Únidas del Suroeste Antioqueño, que fue en Antioquia en donde se pidió pues gran parte de los falsos positivos. Allí se habla de que el suroeste fue la cuarta subregión de Antioquia con mayor número de casos de falsos positivos, con todos estos kits de legalización y todo, y el mayor número de casos se dio en 2006 y entonces, en ese momento, Correa, Ferrucio Correa Coppola, era teniente coronel del batallón, ¿cierto? Entre 2003 y 2007 fue teniente coronel de ese batallón. Y pues yo creo que Mauricio puso los tuits más suaves de este porque hay muchos más graves, hay unos que no se... ¿Perdón? ¿Cómo así Santiago de verdad? ¿Estos son los más delicados? Le leo puntualmente uno que dice, body count, conteo de cadáveres, que es un delito, pues las tasas de homicidio se basan en conteo de muertos, la seguridad ciudadana se mide en muertos y hasta la política se hace con muertos. Si no, pregúntale a los del partido de las FARC cuántos muertos por curul. Entonces, imagínense, ustedes saben que esta práctica de los falsos positivos lo que se buscaba era buscar resultados pues en cantidad de muertos, ¿no? Y pues emparentado con este pensamiento de este señor, pues uno dice, este es nuestro asesor de seguridad y convivencia en serio. Además que el contrato de él no es de 5 millones, ni de 6, ni de 7, ni de 8, ni de 9, ni de 10. Es de 128 millones de pesos para 10 meses. Eso son 12, 13 millones de pesos mensuales. Y pues hay un montón de tweets de este hombre que, de hecho, es muy curioso que en las presentaciones de la alcaldía no lo presentaron cuando la Secretaría de Seguridad se presentó en el consejo. En las fotos aparece por allá atrás. Es como si lo quisieran ocultar de cierta manera. Ese es el asesor de seguridad y convivencia precisamente que tenemos acá en el municipio de Itagüí. Santiago, quería preguntarle por esas funciones que tiene el OE General en retiro. Pero dentro de todo eso, tiene que, no sé, asesorar en lo que tiene que ver con materia de derechos humanos, con las protestas, no sé qué tanto se den en Itagüí. Y pues ante esto, es muy difícil de creer que un oficial en retiro, con estos antecedentes, pueda estar gestionando una oficina de estas, o que pueda por lo menos estar al frente de una oficina de derechos humanos. Pues ni tan difícil. Es que si vieras que acá en Itagüí tenemos un secretario de seguridad que fue policía, y él tiene una mano muy dura, pues, respecto a todas estas protestas. De hecho, en el PAN, en el último estadio social, insinuó que los que, pues, que la fuerza pública no titube en levantar, pues, como las armas para, cuando estuve buscando el video, pero no lo encontré, para controlar, pues, las protestas sociales. Estuvimos protestas sociales acá en Itagüí. Y dentro de las funciones, pues, una de ellas es acompañar el diseño de una propuesta para la cultura de prevención y anticipación a la problemática de seguridad y convivencia ciudadana. El vendedor Marcos Botero, quien ha hecho seguimiento a este caso. Bienvenido a Siguela WVDOR. Y usted, ¿ha logrado saber si en la Jurisdicción Especial para la Paz ha avanzado alguna investigación contra este general en retiro por los llamados falsos positivos? Bueno, muy buenas tardes para todos en la mesa. Un saludo y no, no hemos podido tener información todavía porque, pues, desafortunadamente para nosotros es muy complejo el tiempo de espera, mientras que a los medios de comunicación es más fácil. Entonces, muy seguramente nos van a dar la misma respuesta que les han dado a ustedes de que se está haciendo la investigación. Desde la veeduría AMBA nos preocupa mucho el tema de los antecedentes que tiene el municipio cuando hay este tipo de funcionarios en la administración. En el 2010 fue capturado el mayor Manrique, comandante de la estación de policía, por la desaparición forzada precisamente de dos menores de edad y una mayor de edad, todas mujeres. Y en el titular de esa época, el colombiano, fue, condenaron al mayor por su obsesión criminal. Después de ver estos tuits, después de hacer esta investigación, pues, hay una alerta roja de los derechos humanos porque es muy grave toda esta situación que se está viviendo. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de hablar con defensores de derechos humanos y saber si ellos han tenido algún tipo de acercamiento con este oficial para manifestarle su inconformidad o por lo menos con el alcalde? No, hasta ahora se está haciendo público este tipo de contratación. Pues, sabemos que compañeros de veedurías también han hecho alerta rojas por precisamente el cuestionamiento del secretario de Seguridad de la Gobernación de Antioquia, que también es un mayor retirado de la policía, Martínez, creo que es el apellido, con altos cuestionamientos sobre ese. Ellos no han podido tener acceso y básicamente, pues, a las reuniones mandan otras personas delegadas, pero no van directamente ellos. Pues, Alvedor, muchas gracias, Santiago Molina y también a, pues, Marcos Botero, Alvedor, y también al activista Santiago Molina por haber participado en Sigel Ablego y, pues, poner un poco más en conocimiento lo que está ocurriendo con este general en retiro implicado, mencionado por lo menos en los falsos positivos. Pero Mauricio, tengo que volver a preguntarle, ¿el alcalde Diego Torres, color trullismo, está con nosotros? No, señor. ¿Por qué razón? ¿Qué dice el alcalde? Cuando hablamos con el secretario de Comunicaciones, nos dice que por el momento no se van a pronunciar. ¿Qué era lo que nosotros buscábamos ahondar en ese tema? Le expliqué cuáles eran las razones y desde ahí en adelante no volvió a obtener ninguna respuesta alguna. También buscamos al coronario. Saber que se quiere, querer que se pueda. Dejar que Trujillo maneje Itagüí. Bueno, ¿y qué dice el general? Porque me imagino que usted lo buscó. Sí, al general lo buscábamos. Desde antier lo estamos buscando. Fernando nos dijo que por ahora no se va a pronunciar, que sí lo va a hacer más adelante en cualquier momento. ¿En Twitter? No, no, no lo va a hacer en Twitter. No, que no. ¿Que ya no va a tener más? ¿Lasas muestras de convivencia? Sí, entonces que más adelante lo hará. Pero más adelante, ¿cuándo? Pero es que te contratiste ahora. Sí, claro, pero él dijo que por ahora no se va a pronunciar. Ninguno se va a pronunciar, Juan Pablo. Pues esperemos, ojalá lo hagan pronto. No, 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 no.